¿Qué tal? Así que ya lo ven, es toda una tradición, hay muchísimas cosas que hacer, vaya, y no solamente son cocadas de Michoacán, o sea, hay un montón de dulces que se pueden comprar, ay, 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 bonitos de las chivas, de las águilas, vaya, de todo tipo. Y como ven, es una tradición en la que pueden venir niños, gente de todas las edades, donde todas las clases sociales de verdad se juntan y es toda una fiesta impresionante. Así que síganme porque continuamos con esto. ¡Gracias! 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 Las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano son reuniones de obisos. En las cuales los pasores realizan la vida de violencia en sus territorios, descubren aspectos positivos y negativos, identifican problemas comunes y deliberan de común acuerdo sobre las soluciones y líneas de acción pastoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final de este video, simplement, nos vemos en el próximo video. que haga votar la paz por encima de la violencia, la fraternidad y la organización por encima de los egoísmos, que dime la justicia contra tanta desigualdad y que prohíbe más amor frente a tanto. 2006, licenciada y el juramento de mil ocho años. ¡Viva España, José! ¡Viva los hermanos de mí! ¡Viva los pecadores! ¡Viva la planta de vos! ¡Viva José de Zapotlán! ¡Viva José de Zapotlán de Zapotlán! ¡Viva José de Zapotlán! Les pedí amigos a los ángeles que se tengan un lugar seguro de la palabra de Jóvalol Seguro de la palabra de Jóvalol, les pedí amigos a los ángeles que ocupen este lugar Gracias. 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 En la cadena de morir de plenarios, José es la importancia de la historia, son los grandes profesores, vitales de la vida. Aquí está tu ciudad, por el centro. Mira cómo te llena un rinco por calles, sobre sus corazones. Por eso en este día, ante José, se conmrega yo el canto. Y como les dije, no solo dulces se venden aquí, también se venden nieve, marquillo, ¿qué tal? Hola, ¿cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, ¿qué vendes tú? Nieves. ¿Pero de qué sabor? De vainilla, nuez, fresa y limón. ¿Pero son de agua o de leche? De nuez y vainilla son de leche y las demás son de agua. Ah, ok. ¿Y qué tal se te venden en estas fiestas? Ay, ahorita, bien, ahorita, a ver cómo se va a poner. Ojalá se ponga bien. ¿Quieres mandar un saludo a las personas de Estados Unidos? Ah, pues allá que se la pasen bien también. ¿Tienes parientes? No, pues un hermano. Ah, pues mándale saludos a tu hermano. Por allá, si me ve. Ah, ok. Bueno, pues si lo ves, le manda saludos. Ah, y vamos a seguir al de las sillas, porque yo tengo curiosidad de saber, como todo el mundo pone su silla, no quiso... Uh... Qué feo. Cuatro. Ah, estos son globitos. Vean, qué cosas. Nieves. Más nieves. Bonitos de las chivas y de la América. Ah, sombrillas. Macillas. Vamos a ver. La población a causa de los terremotos. Hola. Este, oye, tenemos curiosidad. Las venden, las rentan, ¿qué hacen? Las venden. ¿Cuánto cuestan? 55 pesos. ¿Tú las vendes? Ah. Uy, yo ya ando entrevistándola y yo creí que era ella. Oye, pues, estamos haciendo un video para todas las personas de Estados Unidos, que, bueno, de aquí, que se fueron a Estados Unidos. ¿Quieres mandar saludos a alguien? En el año de mil... No, pues a todos los paisanos de allá. ¿Vas a comprar tu silla, entonces? Sillita para ver. ¿En cuánto te la vendieron? 55, vamos a ver si rebaja más. Sí, ¿verdad? 55 y ahorita vamos a regatear, a ver si por si acaso. Muchas gracias. Nos vemos, adiós. ¿Qué tal? Y como verán, están a la moda. Hay azules, rositas, moradas verdes, camuflajeadas. Y con todo, ¿eh? ¿Qué tal? Yo tampoco. ¿Qué tal? Bueno, ya el próximo año te traes tu silla, ¿verdad? Sí, ya tengo parado. Celebramos el diccionario del juramento de 1906. Señora, un favor, ¿cuál es su nombre? El tercer juramento... Si me pagan, lo vas a decir su nombre. ¿Mandé? Me da un... Me paga mi nombre. Justamente al año del... ¿Me paga su nombre? ¿Por qué? ¿Le pagan por decir su nombre? ¿Qué tal? Bueno, pues que le vaya a venir en la silla. Y hay otro tipo de... Vaya, ¿qué tal? Es el bicentenario de la renovación del juramento de 1806. ¿Eh? Pongamos atención. Es un caballo bravillo, vaya. Señor, señor, señor. ¿Cuál es su caballo? ¿Cuál es su nombre? Ignacio La Torre. Ignacio, a ver, cuéntanos sobre esta tradición. ¿Lo haces desde cuándo? Un año. Un año. Aproximadamente. Ay, ¿qué tal? A ver, el caballo, el caballo. Mi caballo se llama El Fantasma. ¿El Fantasma? ¿Y qué tal? ¿Y a Susa? Educado a la alta escuela. ¿Es de la alta escuela? Sí. ¿Qué tal, eh? Este caballo lo ve la gente aquí, barato. Fíjese, por una simple moneda a su capacidad. Es la presentación de este caballo en un lienzo charro. Cobro 70 mil dólares. ¿70 mil dólares? ¡Órale! ¿Y en dólares se cotiza? Por honor aquí a la fiesta y eso, permite que mi caballo lo vea aquí la gente por simple una moneda. Pues sí, gratis, lo están viendo. Y al cabo yo en el año me gano mucho dinero. ¿Ah? Hago aproximadamente al año unos 300 espectáculos. O sea, prácticamente casi todo el año. Todo el año. Para mañana tengo que estar, amanecer en Tijuana, Baja California. Ajá. Y allá voy a cobrar 100 mil dólares. 100 mil dólares para que se den una idea. Así es. Hombre, pues ya que te cotizas en Donaless, mándales un saludo a todas las personas en Estados Unidos, por favor. Ah, sí, miren, para todos mis paisanos en Estados Unidos, desde el centro de Ciudad Guzmán, Ignacio de la Torre les manda un saludo. Si por ahí está mi familia, en Los Ángeles, reciban un saludo de su padre. Acá está. Allá tengo hijos, tengo hijas. Son residentes, están en Estados Unidos. Oiga, para allá voy a estar en el mes que entra en Los Ángeles, California. ¿Ah, sí? Pues vea qué tal, eso es maravilloso. Señora, y aproveche, porque ahorita es gratis, porque cobra un montón. Por una presentación. Pero hoy es gratis. Hoy es gratis. Hoy es gratis. Muchísimas gracias, Don Ignacio. Se nos dirigimos, veamos para acá. ¿Qué tal, eh? No, manchen, ¿qué tal con el negocio y toda la onda? Otra cosa. Pero ya lo ven, pueden venderle desde sombrillas. Vaya, venden de tomar y de comer lo que gusten. Bueno, Don Ignacio hace su show gratis, en fin. Hola. ¿Cuál es su nombre? Ramón Rodríguez, dueño. Ramón, un saludo que quieres mandarle a todas las personas de Estados Unidos que nos ven. A Lupe, mi hermano. Lupe, Rodríguez, ¿qué parte está? Está, este... Por el solo hecho de excederse en el gasto, se impone desde ahora la multa de 50 pesos. ¿En Los Ángeles? Indemisiblemente se le cobrará. ¿En Los Ángeles? O sea, un saludo a todas las personas de Los Ángeles. ¿Y qué es lo que vende esto? Confete, gorritos, huevitos. ¿Y qué tal se te vende? ¿Bien? Bien. Y también tengo otro hermano que está en el origen, se llama Héctor Gabriel. También le mando saludos, que también le dice señora. Hombre, ¿me manden saludos a mí? ¿Qué tal, eh? Gracias. Suerte. Así que ya lo ven, venden todo, vean. Ahí vienen sillas otra vez. Vamos a ver si las dan más caras o más baratas. Para la indicada función entre los moradores de este lugar. ¿En cuánto da las sillas? La silla sale 55 pesos. 55 pesos. ¿Y qué tal se le vende? ¿Bien? Pues hay, más o menos. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Juan Pérez. Juan Pérez, por favor, mándale saludos a alguien en Estados Unidos, si tienes parientes o algo. No. No tienes parientes. Ah, pues mándale saludos de todos modos. Saludos. ¿Qué tal? ¿Están en el mismo precio? Vaya, hasta eso. Yo creo que se han de poner de acuerdo. Ay, vean eso. Cacahuatitos, necesitas, bueno, en fin. ¿Qué tal? Viene de Chicago, viene de Chicago que se la entrevista, no sabe la tradición aquí del pueblo y de todo. Yo quiero leer esto para explicar, pero... Ustedes sí se la saben, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, a ver. La temática de este año... No se esgan. Y viene de Estados Unidos. Viene de Estados Unidos, pero es de aquí. Es de aquí, nomás se la llevaron muy chiquita. Ah. Hace muchos años allá en Alaska y otra parte en Canadá y ahora ya está en Chicago. Y no quiere salir en la cámara. No quiere. ¡Ah, ándale, vas a salir en cinta! Mira, no quiere. Dice, cállate, le dice. 14, cállate. Bueno, yo hice el intento por que saliera en la película, pero bueno. ¿Cuál es su nombre? Juan Manuel. Amanel, mándale un saludo a las personas de Estados Unidos. ¿Algo que quieras agregar de lo de las fiestas? En Chita, allá en Chicago, a ver si me está viendo, pues. Claro, alegórico. ¡Indiana! ¡Ojalá lo esté bien! Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a Guillermo Mesa por esta gran invitación. Guillermo Mesa de Videos de México, estoy muy contenta, muy feliz de bueno estar frente a las cámaras y aquí en los micrófonos de este programa Videos de México. La verdad es algo muy hermoso y que me llena mucho de alegría y me siento honrada. Recuerda seguir visitando nuestra página www.videosrap.com. Esto es Videos de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!